Hola mis amigos, soy Raúl Palma. Tengo el alto honor de que mi amigo César Espada Morales me haya elegido para cantar esta zamba. Muchas veces, dice César, uno muere esperando ese amor que nunca llega. De eso se trata esta zamba del viejo. La vida tiene sentido cuando hay amor y esperanza. Vivo soñando contigo, solo por eso estoy vivo. Vivo soñando contigo, solo por eso estoy vivo. Y van pasando los años, sigo esperando, esperando. Yo tengo fe y sé que existe, y vendrás aquí conmigo. Yo tengo fe y sé que existes, y vendrás aquí conmigo. No me importa la distancia, es el tiempo mi enemigo. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. He recorrido el camino largo de las ilusiones, Me está matando tu ausencia, no soporto este silencio. No me importa la distancia, es el tiempo mi enemigo. No me importa la distancia, es el tiempo mi enemigo. No me importa la distancia, es el tiempo mi enemigo. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido. Tengo miedo que tú llegues, y no haya nadie en el nido.